¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle dando a este pedo. Hay que conseguir, pues, pasar más niveles, pa. Vamos a Madagascar y ahora sí llevamos bastante más adelante de la mitad, eh. Vamos muy Gucci, vamos muy Gucci. Me acuerdo que en el capítulo pasado, güey, o sea, hacia el futuro pasado, cuando llegué a este árbol, güey, me dio una tuliza. Me cayó una tremenda tuliza. Cabrona, cabronsísima. Aún tengo pesadillas. Ok, me viene un ángel. Señor Cristo Rey. Este es el enviado de Cristo. Ay, cabrón. Está potente, eh. A la burger, a la burger. Se va a repetir, güey. Se va a repetir esa vez. ¿Pueden hacerme el favor de madrearla? Está potente, eh. Está potente definitivamente. Mucha potencia. Pero la tipa esta de los zapes, güey, me sirve, eh. Sí, sí me jala. ¿Se la pueden funar, por favor, güey? Güey, está potente, eh. Ok, perfecto. Cayó el ángel. Ahí viene otro. Dios mío. Dios mío, ayúdame, por favor. Ay, caramba, eh. Ay, caramba, güey. Los ángeles son una bestia, güey. Los ángeles son una bestia. Necesito tesoros para funar ángeles. Esto está... Ojo, la tipa esta tiene ataque en área, ¿no? Yo no sabía. Me sirve. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Definitivamente... Ojo, ojo, ojo. Y me dieron lugo luego para un mega rare. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso sí me gustó. Perfecto, eh. Perfecto. Este nivel estaba complejito, eh. Complejito porque hay ángeles y pues no soy tan fuerte contra ellos. No soy tan fuerte como pensaba, mamá. A ver. Vamos así. Ahorremos un poquillo, güey. Tiramos este. Andaba viendo, güey, un video de los mejores lugas. Así me salió en YouTube, güey. No sé por qué. Los mejores lugas que puedes llegar a tener. Y vi que el que tengo, güey, el Salabán Mazalán o la... ¿Cómo se llama? Es de los... Es el top uno según el güey que hizo el video. Pero en su próxima evolución, güey. No en la que tiene ahorita. O algo así. No sé si me equivoqué. Pero según yo, el mío era el top uno. Y fue como que, güey, sí estoy bendecido por Dios, güey. Dios me ama. Es mi amigo. Señor. No cabe duda que ir a misa todos los domingos ha dado sus frutos. Aunque no vaya. Mira. Mira cómo estunea a todos, güey. No, es que sí es buenísima esa habilidad, eh. No necesitaba que un güey de YouTube me dijera que esa habilidad es buenísima, güey. Se nota luego, luego, que es súper táctica. Top 10 habilidades. Güey, los perros ángeles están mamadísimos, eh. Míralos, güey. ¿Y eso qué es el perrito, güey? Y es el perrito. Imagínate un ángel así mamalón, güey. Potente, poderoso. Estaría, guau. El perrito me está dando una tremenda funa. Pero creo que este nivel ya está pasado, eh. Creo que este nivel ya está pasado. Ahora sí que me vengan todos los perros que quieran, güey. Les voy a hacer carnitas. Se los voy a vender al chino de la colonia, güey. Para que los haga tacos, pinches perros. Me la pellizca usted, perro enfermo mamá. Va a querer mamá huevo. Mamá pinga. A ver, ahí va. Oigan, sí están muy fuertes, güey. Ojo al power. Púnense ese pinche hipotálamo. ¿Es metálico, güey? ¿Es robótico? Nunca he entendido cuál es la diferencia entre los metálicos y los robóticos. De hecho, creo que nunca he visto un metálico o un robótico. Ese no sé qué es. Es que... No sé, güey. Creo que ya está, eh. Ya no puedo desplegar más. Y tengo ahí una valquiria. Un chingo de las locas estas que dan cachetadas. El mamadísimo vejimo. Mi mega rare. No creo que tengan mucha esperanza ya. Perfecto. Oye, pues me costó un huevo, güey. Me costó un huevo y la mitad del otro. Vamos contra Kenia. Tut, tut, tut. Eso es como nombre de morra, ¿no? Tercer mundista. Kenia. Ah, pues Kenia... Ok, no, no es cierto. Bromita, bromita. Yo soy fan de la Kenia Oswey. Canta bien perrona. ¿A poco no? Joder, qué buena música, diría el Gohan. Qué talento, diría. Ok, y aquí me vendría bien el güey de las espadas. Chale, no lo traje. Creo que me debería cambiar al gato ladrón por el vato de las espadas, eh. Podría serme muy útil en determinadas ocasiones. Arre. Ok, vamos así, vamos así. Pero es que los rojos de momento siento que no son tan problema. Por ejemplo, los que siento que sí son un problema son los aliens, los ángeles y los N-World. Los demás son como... Los rojos son como que, ok, pues está bien, existen, son peligrosillos, pero bueno. Ojo que creo que me van a callar el hocico, eh, porque está fuerte. No, ves, es sencillo. Voy a mejorarme. Me vuelvo a mejorar. No voy a tirar nada más, güey, de momento. Creo que así vamos a jame, mejor otra vez. Si te fijas, los rojos ahorita nomás me están sirviendo para farmear. Ok, ya es momento de ir con un poquito más de power. No vaya a ser que se aloquen. Voy con un Végimo. Que vaya así despacito. Despacio, perro. Mamagüevo. Francisco, chupapija. Como decía la señora. ¿Han visto ese video, güey? Francisco, chupapija. Buen árbol. Vamos así sencillamente. Vamos así sencillamente. Végimo God. Chíngate esa foca. Eso. Eso, Tilint. A la mierda, Tilint. Wow, Tilint. Vaya, Tilint. Asombrado. Oigan, ya se acabó el meme de Tilint, ¿verdad? Perdón. Arre el vato que viví en el 2021, banda. De eso ya hace mucho. Todavía no es 2022, pero ya solo falta un mes. Ya eres muy old. ¿Cómo le decían? Ok, boomer. Te imaginas, güey, que vaya enero y digan, eso, Tilint, es muy del 2021 y es como que apenas va a empezar el 2022, perro. Pero sí, ya se perdió el meme, ¿no? Ya se perdió el meme de, eso, Tilint, vaya, Tilint. ¿Qué le está pasando a mi muchacho, el Mariana, güey? ¿Dónde están sus 40.000 viewers por segundo, güey? Les digo, güey, yo a veces por andar de pendejo diciendo malas palabras, luego ya no las digo bien, güey. No sé por qué. Como que el cerebro se me entume, güey. ¿Han visto cuando te sientas mucho de una forma, güey, y se te derme una pata? Bueno, un pie, un pie, ese. Y luego ya no puedes caminar, güey, porque está bien mimido. Siento que así me está pasando en mi cerebrito, güey, por decir las palabras mal. Luego las quiero decir bien, güey, y no me sale. Sale, no. Yo antes molaba. Ok, GG. Según yo, el boss super final ya no debería estar tan lejos, ¿no? Arabia Saudí, vamos contra Arabia Saudí. El boss super final de este pedo ya no debería estar tan lejos, creo yo. A ver, ¿aquí qué me va a salir? Estos niveles ya son muy peligrosos, ¿eh? Muy, muy peligrosos, pa. Demasiado. ¡Oh! No puede ser, es un chivo. Es mortal. Mírenlo, mírenlo con sus cuatro patas. ¿Han notado cómo no tiene sentido la forma en la que caminan, güey? O bueno, siento yo que no tiene mucho sentido la forma en la que caminan, güey. Y te voy a decir otra cosa que no tiene sentido. Este güey tiene cuatro patas y dos brazos. ¿Entiendes lo que te digo, güey? Está caminando con cuatro y tiene aparte manitas. Perturbador. ¿Cómo diría el Dross? Está caminando medio loquillos, ¿eh? Hay que controlar este pedo. Así se controla el ganado, Woody. A ver. Por favor, náufrago, duerme a ese pinche foca. Náufrago. Náufrago. Náufrago chupapija. No lo durmió. Ok, ok. Vegimo God. Esto. Empújalo bien. Empújalo bien al puerco. El Vegimo lo amo, güey. Es mi amor. Amante. Bandido. Amor, amor. Güey, el Vegimo me encanta, güey. Definitivamente el diseño favorito. Me fascina mi Vegimo, pá. Sí me casa. A ver, ahí va. Míralo, míralo, míralo. Aunque se atarde un chingo en hacer su ataque especial, pero lo hace. A veces. A veces sí lo funan antes de que lo haga, pero bueno. Ojo, ya puede tirar todo, güey. Creo que este nivel ya estaría. Sí, la verdad. No creo que... Oh, es un oso. No. El oso prohibido. Yo estoy allí, ¿eh? ¿Qué me va a hacer ese pinche oso color blanquito, güey? Por favor. Mínimo tienes que ser marciano para desafiarme. Si eres un ángel me daría miedo. Y si eres un enemigo en el world también me daría miedo. Pero un pinche oso color blanquito, por favor. ¿Qué me vas a hacer, güey? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a dar una pinche donita, bimbo? Oigan, quiero una donita, güey. Bimbo. Están bien buenas esas madres. Aquí por mi casa hay una señora, güey. Doña Pelo, yo creo. Vende unos churritos, güey. Así como... ¿Han visto la comida de conejos, güey? Que es así como churrito, güey. Así chiquitito. Así feo. Así, pero no de ese color. Rojos como chetos, güey. Chetos. Así, a cinco pesos. Cinco pesos, güey. Cinco pesos. Pican bien machín y están bien deliciosos, güey. Están bien deliciosos y pican bien machín, pa. Guau. Guau. Neta que... Es este... No sé dónde los compra, güey. Pero ojalá saber dónde los compra. Y ir directamente ahí, güey. Comprarme bolsas de las que tienen 20 piezas y cosas así. Porque están muy buenos, güey. Están muy buenos. Y la otra vez le dije a mi sobrino. Enano, tienes una misión, pendeje. Ve. Me traes una. Le compras una a tu hermano. Le compras una a tu hermanita. Te compras una a mi mamá. Y te quedas el cambio. Güey, pero no alcanza. Tú ve. Tú ve. No te preocupes por eso. Ya te empeñarás ahí tú con la doña. Ahora ve. Esa es tu misión, perro. ¿Te imaginas? No, pero sí, güey. Definitivo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Aguántenla. Aguántenla, aguántenla. Aléjense de mí. Ok, creo que aquí recargué mucho, ¿eh? Tú, 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 tú. Esa tipa pega en área, güey. Esa tipa pega en área. Ay, caramba. Ok, 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 ok. Creo que aquí me van a funar. Empecé muy mal. Empecé muy mal. No sabía, güey. No sabía que esto iba a venir así. No debí de haber recargado hasta el 6. Debí de haber recargado hasta el 4, yo creo. Pero las tipas estas gigantonas se rifan, ¿no? Eu confío. Mega raro y salvadme. Végimo. Ok, ya estoy salvado. Ya estoy salvado, ya estoy salvado, güey. Definitivamente sí. Tiraría Luga, güey, pero están muy cerca. Y el Luga de un chingadazo se duerme. Entonces mejor el Luga todavía, ¿no? Mejor vamos así con todo lo demás. Y el Luga ya al final. Es que fíjate, ahí le pegaron a la Valkiria, güey. Y el Luga desde tan cerca capaz que me lo fueran de un trancazo. Entonces el Luga aún no. Tenemos que deshacernos de esas mariposas primero. Luego ya tiramos Luguita. Me acorralaron, güey. No sabía que iban a llegar tan pronto. No se duermen, güey. Tienen mucha vida, ¿eh? Tienen mucha vida. No cabe duda. Son adictas al Cepso. A ver, va así. Chale, 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 chale. Bandida. Ok, ya nada más queda una, güey. Nada más queda una y ya voy a poder tirar a mi Luga. Que me podría ayudar mucho ahorita. Pero si le llegan a pegar, no me lo perdonaría. Jamás te lo perdonaré, diría el Goku. Ahí está, ahí está. Ahí va el Luga ahora sí. GG, güey, GG. Me acorralaron. Ah, me amenazas, pinche mariposa. Ok, eso sonó muy feo, ¿eh? Me amenazas, polilla. Tú a mí, crees que puedes... Es que me encanta el meme de... ¿Cómo se llama, güey? Del Woody. De... Ah, me amenazas. Está buenísimo, güey. Meme del año, meme del año. Aunque lleve años sin ser meme del año, meme del año. A mí me da mucha risa. Y por eso ya se merece ser meme del año. Ajá, ajá. Sí, definitivamente. Yo gobierno el mundo, pendejo. Pum, 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 pum. GG, ¿no? No va a salir nada de aquí, güey. Me salieron siete polillas al inicio. Obvio, no va a salir nada. ¿Verdad? GG. Tú, 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 tú. Aquí me pudieron haber ganado, ¿eh? Aquí me pudieron haber ganado. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Sahara. ¿Cuánto llevo? Doce minutos. Vamos viendo. Ok. El último. Mira, hay una nubecita aquí, güey. Este. Ya están muy difíciles estos niveles, ¿eh? Están muy... Mira un cuamello. Estos niveles ya están muy complejos, pa. Capaz que ya estoy muy cerca del boss final. Así que vamos a darle sin miedo a ver si llegamos hasta el próximo boss. Que no sé muy bien qué boss sería, güey. Si sería uno nuevo. O sería uno de los que ya hemos visto hecho... Hecho, pues, boss final, güey. Mira un puerco. Puerco jirafa. Tú, 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 tú. Tómala, perro. Tómala tú también, perro. Tómala tú también, perro. Tú también, perro. Tú también, perro. Tú también. Ok. La pandilla está OP. Arre. Ok, de momento no sale nada, güey. Así que vamos a ir tranqui. Mejorando nuestros nivelitos, así. Tres jirafas, no pasa nada. Jirafas enanas, güey. Las famosísimas jirafas enanas. Tú, 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 tú. Así, güey, sencillito. Planeando nuestro futuro. ¿Dónde nos vemos en cinco años? Cada día más culones, señora. Así me veo en cinco años. Tú, tú, tú. Oigan, están mamadísimas las jirafas, güey Le aguantaron un golpe al végimo Nunca había visto una jirafa tan culona Tremendo culazo Tómala Mamáfucker, mamá huevo, mamá pingazo Ahí está, me dio, me dio dinerito, perfecto Oh, yo había tirado al luga, güey No lo vi, no lo vi, chale A ver, ahí va, ahorita que nos ponemos otros de estos, güey Me van a dar para tirar al luga Ahí va el luga, gigantón Como siempre, no cabe duda Es mío Tu, 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 tu Aquí habrá un boss, güey, no creo, eh No creo que salga un boss aquí de repente, güey Porque salieron muchas cosas, eh Muchas jirafas rojitas, güey Cosas marcianas Ya salió mucho, güey, así que no creo que aquí salga un boss final Ojalá, pero no creo 225.000 de vida No sé por qué tiré el cañón Fue reflejo, pa Ay, desperdicié el cañón y venía un pinche oso, güey Chale Igual creo que vamos muy fuertes ya al frente Así que El oso no debería aguantar mucho Espero Eso espero No aseguro nada Solo eso espero Órale perro A chuparla El golpe del vejimo le dolió al pinche oso Estunece No estuneó al oso el luga wey Chale Le faltó rango Ahí creo que ya lo estunearía Ok lo empujaron hacia atrás Perfecto Lo congelaron Perfecto Ahí le van a pegar a la base creo Vejimo No no le dio la base chale Pero lo empujó Lo cual es buena Buenardo perro Ahora si que perdónenme por la palabrota Pero Buenardo perro Ay se chingó ya mis poderosísimos Poderosos gatos wey Ok ya Hay que ciclar débiles wey Para poder tirar a alguien que pegue macizo Igual ya no le tiene que quedar mucha vida al oso Porque el pinche oso ya se fue Ya se empujó varias veces Mucha vida no debe tener Ahí le va la torreta A chuparla La valquiria no sé La valquiria mejor no Mejor el mega rare Perfecto Va estuneadito el oso Ahí estunearlo también luga Gracias Tu 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 Llega el mega rare wey Para hacer el daño Pum Bueno tengo mis dudas No se está acercando a luga wey Se está acercando a luga El oso está siendo más poderoso De lo que pensaba Has sido un rival digno Pinche oso apestoso No luga No Goku Ay caramba Ay caramba Tiro valquiria O me espero para Me voy a esperar para el vejimo Mejor me Ajá Ahí está Perfecto 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 Ok Este oso Ha sido Un poderoso rival No me lo esperaba de ti oso Pensé que éramos amigos Te me revelas Ah Me amenazas Pinche oso Geryondo Ni porque desperdició una torreta Wey Solo porque no te quería hacer daño Eras mi hermano No creo que lo saqué del rango del vejimo Ok El solito entró de nuevo Perfecto Que god Voy a tirar la valquiria Ay la burger Ya me chingó al vejimo wey Ok No Si si A la ma Pega un chingo wey Con razón me está dando tantos pedos Pega un chingo este perro oso mal nacido Se re enojaba Pinche oso wey Está mamadísimo Ya lo empujé varias veces pa Y aun así Sigue Necesito poder eh Voy a tirar la tipa esta gigante wey Porque ya no debería tener mucha vida el oso eh Tu 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 Vamos tilín Chingense el oso Vamos Ahí está Gracias 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 Pinche oso wey Y se reveló Me desafió Te atreves a desafiarme a mi El señor Repercutirá en mi Anastasio Oigan ya va mucho video Va mucho video Chale Me paché Digo me pancé Me panché Me pasé Me pasé de video Chale 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 Es que yo no sabía Es que yo no sabía que el último oso de aquí Va a estar tan mamadísimo Tu 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 Gana ¿A poco todavía no estoy cerca, güey? Bueno, banda Este... No, hay que seguirle dando 19 minutos No, mejor pausemos Y ya le sigo en otro porque está muy largo Bye Hasta la próxima Mucho video, exceso de video Ahorita nos vemos